Sor Carmen Rodríguez es una misionera urenzana que está destinada en Bamenda, Camerún, concretamente en el Hospital Santa María Soledad. Allí la situación es crítica, apenas tienen medios con los que plantar cara al virus. En relación con el material sanitario y demás, la verdad es que si en otros países desarrollados como España, Italia, Francia y demás, los materiales tan escasos, pues se puede imaginar en Camerún el sistema de salud, es muy pobre. Con lo cual, la verdad es que en esta pandemia, si hay muchos casos positivos, la verdad es que va a ser un poco desastroso, pero por encima de todo confiamos en Dios, porque no tenemos recursos humanos, ni estamos preparados para enfrentar esta situación de pandemia, porque es verdad que en España hay pocos respiradores, pero es que en Camerún no contamos ni con respiradores, con lo cual es muy poca ayuda la que se lo puede ofrecer a los pacientes.